La historia de este proyecto Esta historia de este proyecto empieza porque Fernando Huergo Me llama para decir que se iba a presentar a un premio que dan en Estados Unidos Presentó este proyecto con esta música, con la suite que compuso Y ganó el premio La idea original era composar una pieza que incluirá tantos estilos musicales argentinos como posible Y estamos acá y muy contentos porque después van a escuchar una música muy cálida, muy energética, muy pasiva Y tiene todo lo que le llaman jazz sudamericano o jazz latino Nosotros somos chicos y jugamos juntos Después de muchos años, Fernando Huergo en Estados Unidos, Menino Parigi y yo aquí, nos hemos recibido Un poco de origen italiano, viznono, vasco por otro lado, una parte de mezcla de español con indio, pero bueno, un poco de todo eso se hace a un argentino ¿Cuál es el amor de la música? El amor de la música, primero no era realmente por el jazz Me empezó el piano, el toro, el clasico Empecé a tocar como un niño. Vengo de una familia muy musical, así que... Mis padres gustan mucho la música. No son músicos, pero me enviaron a una escuela de música profesional. Desde entonces también me enamoré de ella. Creo que siempre habrá jazz. Creo que siempre habrá jugadores para hacer lo que hay que necesitar. Para concreter su visión artistica. Pero creo que es desafiante. Cada vez más difícil. Hablamos mucho de la música. Creo que es el hecho de jugar... Tanto queremos jugar, es un buen signo. Y yo prefiero eso. Siempre que vengo a Roma, pasa algo interesante. Siempre que vengo a Roma, como muy bien. Siempre que vengo a Roma, encuentro a la gente apasionada del jazz. Segundo a mí, el jazz italiano o el musicista italiano... ...están viviendo un óptimo momento. Que no hay nada que envidiar a todo el mundo. Digo jazz en cuanto a improvisación. Cuando se improvisa, me llamo jazz. Pero en el fondo es una música contaminada. La música contribución a la humanidad, creo que es preciosa. ¿Qué piensas de jazz? La libertad. La libertad de expresión. La libertad. Pero... La libertad. La libertad. Los startos. Los partidos. ¿Qué piensas de jazz de blog?